Hola a todos, gracias FORM por estar aquí. Primero que nada quiero agradecer a todos los que hicieron posible que el argentino pueda llegar a Viedma, a mi provincia, Río Negro. Hace mucho tiempo, cuando arranqué en el ciclismo, cuando corrí mis primeros campeonatos argentinos, soñaba con que algún campeonato argentino sea en mi provincia. Siempre me tocaba viajar muy lejos y la verdad que siempre queríamos participar de los campeonatos argentinos. Siempre tuvimos bien claro que era lo que queríamos. Tratamos de viajar a todos. Tengo cinco campeonatos argentinos a los que fui. El año pasado me tocó ganar mi primer campeonato argentino en ruta, donde pude ganar las dos pruebas, que era la prueba en contrarreloj y la prueba en línea, y creo que cerrar el campeonato argentino en junior en mi provincia es una de las mejores cosas que me ha pasado. El año pasado fue un gran año para mí. Para los que no saben, corrí los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se hicieron en Buenos Aires. También estuve tres meses en Suiza, en Europa, preparándome para los Juegos. También tuve la posibilidad de correr un mundial y también el gran honor de encender la Llamo Olímpica. Este año sé que va a ser un gran año y lo mejor que me puede pasar es que el campeonato argentino haya llegado a mi provincia. Representar a Río Negro siempre fue un honor. Desde los Juegos Evita hasta los campeonatos argentinos, hasta las competencias más grandes que he tenido. Así que nada, gracias a todos. Y como he dicho, creo que lo que más fuerza me va a dar es que la gente me esté apoyando. Mañana va a ser un gran día y creo que vamos a dejar todo. Estoy totalmente segura. Venimos con una buena preparación. Y nada, gracias a todos los que hicieron posible esto. Y los espero a todos que estén acompañándome el viernes y el domingo, que van a ser los días que voy a correr. También es algo muy lindo que la provincia tenga 32 ciclistas que van a representarnos. En el argentino, me acuerdo que en los primeros campeonatos argentinos, éramos un cupo de 5 o 6 chicos que representaban a la provincia en los campeonatos argentinos. Y este año que se va a hacer en Viedma van a haber muchos chicos que van a poder participar de su primer campeonato argentino y que va a ser en su provincia. Así que nada, gracias inmensamente a todos los que hacen posible esto. Y nada, muchas gracias.